Mientras tanto, varios entrenadores del deporte vallecaucano se encuentran sin definir su parte laboral. Indervalle, que es la responsable, espera que se firmen las ordenanzas para llamarlos a contratación. A la cita de la Asociación de Técnicos del Valle asistieron deportistas y algunos entrenadores como Ricardo Canal, de Pueblo Acuático, preocupados porque llevan un mes y medio sin contrato. Salir adelante en las propuestas que nosotros queremos hacer al instituto, nosotros sí queremos resaltar. Estamos haciendo una propuesta, no una protesta. Ante esta situación, el gerente de Indervalle explicó que en el primer semestre vinculó 140 técnicos y que solo espera la firma de las ordenanzas esta semana para iniciar el proceso de contratación. Pero mientras ese proceso desurte allá, nosotros estamos haciendo el otro proceso acá. O sea, nosotros no estamos esperando que nos aprueben la ordenanza, sino que estamos trabajando de una vez haciendo el proceso de contratación. El medallista olímpico Óscar Figueroa intermedió y solicitó unirse por el bien del deporte vallecaucano. Ya pasó la tempestad, entonces pues esperemos la calma y las cosas pues pintan bien. Ya esta semana el señor gobernador sanciona las ordenanzas. Por ahora los entrenadores continuarán laburando a la expectativa que Indervalle, con las ordenanzas, inicie la contratación. ¡Gracias!